Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración y llegue a Ti nuestro clamor. Oremos, amada familia, diciendo, Señor, dame Tu presencia. Bendíceme con Tu Palabra, guíame en la verdad. Santiago Apóstol ruega por nosotros. Dice San Agustín, si quieres recibir la vida del Espíritu Santo, conservad la caridad, amad la verdad y desead la unidad para llegar a la eternidad. Familia amada por el Señor, Dios que tanto nos ama, esté siempre con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a Ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los cebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? A ver, contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecho o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús reuniéndolos les dijo, ¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino 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 para que le sirvan. Murió en el año 41. Es uno de los doce apóstoles de nuestro Señor. Los dos hermanos eran pescadores y el Señor los llamó a los dos. Y así fue uno de los apóstoles más cercanos a nuestro Señor. Después de la crucifixión de nuestro Señor y después de su resurrección y la venida del Espíritu Santo, Santiago se dirige a Occidente, a la Hispania, o sea, donde es España en este momento. Y allí empezó a predicar el Evangelio. Pero la gente poco creyó, poco le creía, tenía solo un grupito de discípulos y ya estaba muy, muy aburrido, triste, porque su predicación no tenía muchos adeptos. Y estando a la orilla del río Ebro, en lo que es hoy Zaragoza, España, se le presenta a la Santísima Virgen María, que aún vivía, lógicamente, la Santísima Virgen. Por eso se le presenta y allí le da ánimo, le fortalece y le invita a seguir su apostolado, porque dará muchos frutos por el bien de la iglesia y le pide que le construya allí una pequeña iglesia. Y que en signo de ello le deja el pilar donde ella se presenta, donde ella se aparece. Es un pilar que se conserva hasta el día de hoy, por eso se llama Nuestra Señora del Pilar. Y se conserva precisamente en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, España. Y le dice que en el tiempo determinado Dios le mostrará que debe volver a Jerusalén para dar la vida por el Señor. Y así es, regresa a Jerusalén un tiempo después y allí es decapitado, decapitado bajo el mandato del rey de Judea, Herodes Agripa I. Y es el primero de los apóstoles que da la vida por el Señor. Y es que cuando uno ama, uno da la vida. Cuando uno dice, yo creo en Dios, es porque uno lo demuestra. Como cuando un enamorado le dice a su enamorada, yo te amo y tú eres única para mí. Y se lo demuestra, es que es un amor verdadero. Como cuando alguien se casa y le dice a su esposa, me entrego a ti por esposo. Y ella le dice, me entrego a ti por esposo. Y en el momento de la prueba, y en el momento de la enfermedad, y en el momento de la lucha, y en el momento de las enfermedades, y dolencias, y en los momentos duros, ahí se nos olvida que creemos en Dios. Qué fácil es levantar las manos en la iglesia para decir, creo en Dios, Padre Todopoderoso, y en su Hijo, y en el Espíritu Santo. Y cuando llegan las tentaciones, las pruebas, los vicios, y las más duras contiendas y batallas, a ver si ahí demostramos que somos creyentes. Y aquí hay un mensaje muy claro que el Señor da a los apóstoles, y en ellos a los obispos, y en ellos a nosotros los sacerdotes, que si queremos ser los primeros, debemos ser los servidores. Qué mensaje tan duro, y que debería cuestionarnos muy seriamente a los que somos de la jerarquía eclesiástica, a mí el primero, pero muy seriamente, porque a veces se sientan en tronos como jueces, pero no se ven entre el pueblo, y mucho menos tratando bien a sus mismos sacerdotes, y a sus mismos hermanos en el sacerdocio, y a sus mismas ovejas. Por eso este mensaje nos cuestiona seriamente, primero a los que somos de la jerarquía, a mí el primero, y a todos para que miremos si sí estamos sirviendo al Evangelio de Dios, si sí somos predicadores del Evangelio de Dios, si sí somos bendición del Evangelio de Dios para el pueblo de Dios, y si sí estamos dando la vida por el Evangelio, o nos estamos predicando a nosotros mismos. Porque hay muchos en la jerarquía, muchos, pero muchos, que sólo se predican a sí mismos, que sólo quieren sus gustos para sí mismos, que le rindan pleitesía sólo a ellos, que los aplaudan sólo a ellos, pero de Evangelio poco, de caridad poco, de amor a sus sacerdotes poco, de amor entre sus hermanos poco, y de amor para sus ovejas poco. ¿Cómo nos cuestiona de harto este Evangelio? A todos los cristianos, y especialmente a los que Dios nos ha llamado una vocación tan grande, ser los últimos, porque debemos ser los servidores. Por eso un buen cristiano, un buen cristiano es el que se doblega ante Dios, y está a su servicio, al servicio de su palabra, al servicio de su verdad, al servicio de su Evangelio, y predica la verdad, y lucha por vivir la verdad, y lucha por dar la verdad. Y lucha, lógicamente, contra sus pecados, sus defectos, sus caídas, sus momentos duros y de prueba. O sea, está en camino continuo de conversión. Caminemos como estos apóstoles, pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza de estos apóstoles como Santiago hoy, y luchemos por nuestra conversión diaria al Evangelio, para ser mensajeros verdaderos del Evangelio. Todos tenemos una vida, todos tenemos un pasado, todos hemos cometido pecados, y hemos sido a veces escándalos para otros. Pero luchemos por nuestra conversión todos los días, y por ser verdaderos mensajeros del Evangelio de nuestro Señor. Dios espera mucho de nosotros, dobleguemos las rodillas y digámosle al Señor, somos servidores de tu palabra, Señor, convierte nuestro duro corazón. Vale la pena ser cristiano, vale la pena luchar por la conversión, y seguir nuestro camino de fe hacia la eternidad, siendo ejemplo y testimonio para otros. No nos dejemos vencer jamás, por lo que nos quiere alejar de Dios. Que el camino es largo y difícil, y de muchas pruebas y batallas, pero Dios nos dará las bendiciones para luchar por nuestra conversión al Evangelio cada día. Pidámosle esas bendiciones al Señor, para que Él, que nos llamó a ser discípulos Suyos, nos sostenga cada día en nuestras luchas. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén, amén, amén. Con la presencia de los santos apóstoles y la bendición de San Pablo Apóstol, el fundamento de nuestra fe, podemos estar en paz. Demos gracias a Dios.